Me convocaron para brindar asesoría en el armado de la muestra, seleccionar qué personajes podían dibujarse, con qué estilo, porque la autora de Sailor Moon, que como les mencionaba antes es una obra que ya tiene más de 30 años, cambió mucho su forma de dibujar en este tiempo. Entonces, lo que hicimos en una primera instancia fue pensar en cómo podemos proyectar ese estilo de Takeuchi hoy en día, fuimos más a la línea oscura de cómo está dibujando hoy, y luego de esa selección de personajes, esa selección de referencias, la gente de Black Cat, comandada por Leo Oscarano a la cabeza, convocaron a distintos ilustradores de primera categoría en Argentina, desde Salvador Sanz, Lea Caballero, Paula Ventimiglia. Paula, sí, la hemos visto, porque ella es parte del equipo de Japón hoy. Bueno, tuvimos cerca de 17 ilustradores que brindaron su arte.